Hola amigos de Viajando con Roddy, en este video vamos a conocer los 10 casinos más populares y conocidos en la ciudad de Las Vegas. ¡Comencemos! Las Vegas es una de las ciudades más visitadas de los Estados Unidos y mundialmente conocida por sus famosos casinos. Aquí podrás jugar máquinas de regamonedas, póker, porque las apuestas de juegos de azar son legales. También vas a disfrutar de shows espectaculares, aquí se han presentado los artistas más famosos del mundo. Es también llamada la capital del espectáculo mundial. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Circus Circus. Este hotel y casino es inspirado en un gran circo. Aquí se presentan actos acrobáticos y juegos de carnaval todos los días. El payaso de la suerte te da la bienvenida en su fachada de forma de carpa. Este hotel es recomendable si viajas con niños, pues cuenta con un parque de diversiones dentro del mismo hotel. La Torre Stratosphere. Si quieres observar una buena panorámica de Las Vegas, uno de los mejores lugares es la cima de la Torre Stratosphere. Este edificio mide 350 metros de altura y en su interior encontrarás un casino, donde podrás jugar un sinnúmero de máquinas tragamonedas. La parte superior de la torre tiene dos plataformas de observación, un restaurante giratorio y una montaña rusa. Hotel y casino Excalibur. Este hotel en forma de castillo medieval fue nombrado en honor a la espada del Rey Arturo. Una de las atracciones principales es el Torneo de los Reyes. Tiene lugar en un escenario de teatro, en el que valientes caballeros sacan sus espadas y van a la batalla, en una competencia para demostrar quién es el mejor guerrero. Hotel Luxor. Este hotel y casino en forma de pirámide fue inspirado en el Antiguo Egipto, que cuenta con un paseo en lancha por un río que semeja al río Nilo. La otra gran atracción es la réplica de 110 pies de la Gran Esfinge de Giza, situada en la entrada principal de este hermoso casino, dando la bienvenida a sus mesas de juego. New York, New York. Este hotel y casino fue inspirado en la ciudad de Nueva York en la década de 1940. El hotel incluye varias réplicas de los edificios más conocidos de la Gran Manzana, como el Empire State Building y la Estatua de la Libertad. Este casino y hotel también cuenta con una espectacular montaña rusa muy emocionante. Hotel Paris. Este elegante hotel fue inspirado en la ciudad de París, Francia. Incluye una réplica de media altura de la Torre Eiffel, un letrero con la forma del globo Montgolfier y un arco del triunfo. Te sentirás transportado a las calles de París y podrás disfrutar la deliciosa gastronomía francesa en sus restaurantes. Este hotel más grande de los Estados Unidos, con 6,852 elegantes habitaciones. Este fabuloso hotel y casino cuenta con un salón de juegos de 170,000 pies cuadrados. Imagínate tres campos de fútbol llenos de máquinas, tragamonedas y mesas de apuesta. El MGM ha sido el lugar por excelencia para las mejores peleas de box del mundo, como la de Floyd Mayweather y Conor McGregor en el año 2017. Abre bien los ojos, pues probablemente te encuentres algún famoso en los pasillos de este hotel. El Belayo Es uno de los casinos más elegantes y lujosos de Las Vegas, ya que fue galardonado con 5 diamantes. Su fama se debe a su ambientación italiana y, por supuesto, al impresionante espectáculo de fuentes danzarinas, consideradas como uno de los mejores espectáculos gratuitos de Las Vegas. La Venetian Este lujoso hotel y casino está ambientado como si se estuviera viviendo en la ciudad italiana de Venecia, con detalles dorados y frescos en los techos. Este majestuoso hotel presenta réplicas arquitectónicas de varios lugares importantes de esta ciudad italiana, como la Plaza de San Pedro, y donde podrás tomar un viaje en góndola en bellos canales navegables. Caesars Palace Caesars Palace es uno de los hoteles más elegantes del mundo, inspirado en la antigua Roma. Este hotel y casino está decorado con enormes estatuas, colúmeras corintias y una estatua del emperador César Augusto cerca de la entrada. Caesars Palace Casino tiene una de las salas más grandes de póker de Las Vegas. Amigos, espero les haya gustado este recorrido por los mejores casinos de Las Vegas. Recuerden que estuvo video los días lunes, miércoles y sábado. Los espero. Y Jado con Roddy. H Mormont dazu el comentario. Y Jado con Roddy. sorry ROIMONTO. Gracias.